Hola, ¿cómo están? Diga hola, nana. Hola, hola. Oigan, pues mi nana, como hoy es Halloween, nos vamos a vestir de mamá Coco y Miguel. Así que esténse aquí para ver cómo va esto. Pues el primer paso es ponerle el vestido a mi nana. Mi nana tiene muchos vestidos, solo que el de mamá Coco es blanco. Y como no teníamos uno blanco parecido al de mamá Coco, esto era lo más parecido. Y pues trae unas florecitas muy bonitas. ¿Cómo se siente, nana? Bien. Y le vamos a poner este rebozo. Este rebozo se va a ver muy bien con esto, así que vamos. Miren, ya peiné a mi nana para ponerle esta peluca. Esta peluca la compré con la intención de ponérsela a mi nana, así que ahora sí a ponérsela. Puede que le vaya a molestar un poquito, pero pues es nada más para el video, ¿ok? Ay, nana, qué bonito se ve. A ver, espérame. Esa la voy a poner. Ahí está. Bueno, mi nana, ya se parece a mamá Coco. Ya tiene la peluca, ya tiene el vestido, el rebozo. No, ahorita le voy a poner un poquito de maquillaje, pero véanla. Uy, va quedando perfecto. Oigan, y pues ahora a mí me toca vestirme como Miguel. Ya tengo la peluca, tengo la chamarra roja. Y déjenme contarles que la chamarra batalló un chorro, porque fui a muchas tiendas y quería una con una que te viera como el gorro, pero no tenía, así que estoy usando una de mi nana. Ya me la verán puesta. Y aquí está el maquillaje, vean. Este es el maquillaje que voy a usar para pintarme. Así que a ver qué sucede. Estoy bien emocionada y pues ahí está mamá Coco. Sigan viendo. Bueno, para ponerme la peluca, me tengo que agarrar el cabello por atrás. Y no traigo una liga, así que lo que hago es que me hago un chongo así por atrás. Y me lo meto así. Y ahí está el chongo. Y ahora sí a ponerme la peluca como pueda. Este, es que aparte estoy muy cabezona, entonces a veces batallo. Pero vean, veamos. ¿Cómo va? Ok, ya sé. Este lado va para atrás. Así que, ahí está. Y luego ya me lo meto el chongo para que quede como... Y ahí está. Ahí tengo el... Ahí está. A ver. Me tengo que quitar los aretes porque parezco niña. Pero esta fue la cachucha que más parecida al cabello de Miguel o al pelo de Miguel. Y es negro. Nada más que yo pude encontrar esta. Fue la más parecida y fue a muchos lados. Así que no sé, a ver, ya a lo mejor, ya todo listo. Se va a ver más como Miguel. No sé. Tengo emoción. Sigan viendo. Ya me empecé a pintar. Me estoy viendo en el espejo. Pero vean. Estas son las pinturitas que compré en la papelería. Y, pues, agarro así. ¿Sí se ve? Estoy... Miren. Así agarro. Y luego me lo unto. Y luego con el dedo me lo estoy esparciendo. Así te vas a ir al paso pintada. Yo digo que sí, ¿no? De una vez. Claro. Porque yo soy coco. Yo soy coco, amigos. Entonces, vean. Oigan, pues, vean. Ya me pinté toda la cara. Pero vean esta chamarra. Como esta chamarra no tiene la sudadera. Me voy a tener... Siento yo que me voy a tener que pintar esta área. Para que se me vea todo blanco y así. Sí parezca calavera, de verdad. No sé. Yo creo que sí. Igual tengo mucha pintura. Todavía me sobró otra de estas. Así que lo voy a hacer. Y que pase lo que pase. Ahora sí que aquí tenemos que hacer trust the process. O sea... Confiar en el proceso. Estaba... Estaba carburando, gente. Ok, ya vamos. Oigan, pues, ahora sí que hice lo mejor que pude. Yo sé que me parezco al Guasón. Y nada que ver con Miguel de Coco. Pero ya juntos, véanos. ¿Verdad que sí nos parecemos? Ah, espérense. Se los tengo que enseñar a mi nana. Porque mi nana todavía no sabe quién nos está insistiendo. Espérame, vengo. Oigan, pues, ya está el look. Vean. Yo soy Miguel de la película Coco. Como pueden ver. Vean, estos chamarros de mi nana. Ya le puse un poquito aquí blanco de la pintura. No le vamos a decir porque se va a enojar. Y luego, pues, yo sé que a lo mejor parezco al Guasón. Pero fue lo mejor que pude hacer, gente. Esta peluca debería de ser negra. Pero sí se parece, sí se parece. Los pantalones no son míos. Y los zapatos de mi nana. Y esta también es de mi nana. Y lo gasté por acá, mira. A mi nana, ella es mamacoco, la abuelita. Y, pues, le pusimos su peluca, su vestido y su rebozo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Pongan aquí en los comentarios del 1 al 10 que nos dan. Se aceptan cienes y mil también. ¿Y qué le pareció? ¿A usted le gusta o no? Sí, está bonito todo. ¿Y yo? También. ¿Y está bien que yo ya me quiera quedar con esta peluca y me quiera llamar Miguel? Está loca. Bueno. Está loca, cabrón. Bueno, pero gracias. ¿Le gustó o no le gustó? Sí, sí. ¿Vamos a ir a pedir dulces? Ahorita y voy con ti. Bueno, gracias. Espero que les haya gustado. Les grabamos muchos videos en TikTok. Vayan y véanlos. Pero aquí les vamos a poner mejores videos. Bye. ¡Vamos, bye! ¡Vamos, bye! ¡Gracias!